Hola, ¿cómo estás? Sí, sí. Ah, mira, vosotros. Sí, le estaba jugando a parar. Sí, ah, ok. Sí, ah, qué lindo. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, bien. Bien, grande. Último llamado a Daniel Aker. Y Rodrigo Mendoza, último llamado con las cuatro de esta división. Aker y Mendoza. Tienen que presentar ese segundo gol, Genche. Van a quedar fuera del correo, ya lo contrario. Vamos, Maricrueles. Vamos, Maricrueles. ¡Vamos, Maricrueles! Sí, ¡ah! ¡Vamos, Maricrueles! ¡ Williams! ¡Vamos! ¡Chavol! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!